Salmón ahumado, salmón fresco, perejil picado, trufa negra, la tuber melanosporum, cebolla dulce, pimienta y sal y un buen aceite de oliva virgen extra. Vamos a hacer un tartar de salmón fresco y ahumado con la trufa negra. Para eso, como es un tartar, vamos a cocinarlo sin ayuda de fuegos y vamos a picarlo todo muy bien en trozos muy pequeños. Hemos comenzado con el salmón fresco y ahora hacemos lo propio con el salmón ahumado, repito, en trozos muy, muy pequeños. Picaremos también la cebolla, cebolla es de la variedad dulce, cebolla de fuentes y ponemos no mucha para que no se apodere ese sabor del resto de los ingredientes. Hay que ponerla con mesura, con cuidado. Iremos añadiendo todos los ingredientes. Le toca el turno a la trufa, que también la hemos picado previamente. Vamos a sazonar, le añadimos un punto de sal. Haremos lo mismo con la pimienta. Le damos ese punto de pimienta que le dará ese toque especial. Y por último, con el perejil picado, añadimos también otro poquito. Nos falta el aceite, el buen aceite de oliva virgen extra, un buen chorro y con eso ya tendremos que trabajarlo todo muy bien, mezclando, removiendo para que todos los ingredientes se maceren perfectamente con el aceite y se mezclen todos bien. Cortamos unas láminas de trufa, en este caso nos ayudamos de una mandolina. Si lo hiciéramos a cuchillo, procuraríamos que fueran muy muy finas y con ayuda de un aro metálico, lo forramos por dentro con filetes de salmón ahumado, por dentro y por el fondo. Pondremos unas láminas de trufa y rellenaremos con nuestra mezcla. Ya veis que hemos hecho una especie de saquete. Le hemos dado la vuelta para que nos quede perfectamente cubierto y bonito a la vista. Emplatamos, decoramos con una ramita de romero, unas láminas de trufa y tenemos nuestro plato listo. ¿Qué lleva? Salmón fresco y salmón ahumado, trufas negras, cebolla dulce, aceite, perejil, sal y pimienta. Picamos el salmón fresco y el ahumado. Picamos también la cebolla y parte de la trufa. La aderezamos con aceite, sal y pimienta. Juntamos el pescado picado con el aderezo y dejamos macerar unos minutos. Forramos un aro con salmón ahumado y trufa a láminas. Colocamos en su interior el tartar y lo cerramos y decoramos con trufa y aceite de oliva. Y aquí está nada más y nada menos. Impresionante. ¡Gracias!